¿Quieres tener una boda de revista? ¿Que tu reportaje de fotos sea digno de las publicaciones y los blogs que estás siguiendo? Soy Sandra de The Rowway in Photo Anfield y he preparado para ti un ebook completamente gratuito con los 20 errores que no debes cometer para tener unas fotos bonitas. Además, te voy a contar cómo solucionarlos y tendrás al final del todo un checklist para que no se te pase absolutamente nada. Ya estás a un paso menos de tener unas fotos y un vídeo espectacular. Puedes descargarlo pinchando aquí abajo.